Solo deciros que hasta ahora Starlight Gala, lo que estamos trabajando mucho en que esto sea que es un evento no un evento, en que esto sea una unión, una fusión en que todo el mundo tenga su espacio y yo creo que la filantropía debería ser como la religión que da lo mismo cual sea tu causa, da lo mismo quien sea tu Dios, lo importante es creer en algo y luchar por algo y unir fuerzas y estar todos aquí como estamos esta noche para cambiar la vida de mucha gente y para hacer muchos sueños realidad Gracias a todos Tuve la oportunidad de hablar con Antonio y me dijo, yo en Marbella me siento como en casa y eso es lo que mejor define la relación de Antonio con Marbella y por lo tanto que sepas que desde Marbella te estamos no solamente muy agradecidos sino que nos sentimos muy muy orgullosos de que de verdad seas un gran embajador de la marca España, de Málaga y sobre todo de Marbella y te decimos que para nosotros, igual que para ti es un orgullo que tú y tu familia sigáis viniendo año tras año a Marbella Y todos conocéis la Costa del Sol un lugar único, hospitalario, que reúne una oferta turística y lúdica sin igual un sitio que a una tradición, son muchos años ya e innovación un destino conocido por todo el mundo que es legado del esfuerzo de muchos, muchos empresarios y sobre todo muchos trabajadores ¡Gracias! ¡Gracias!